Buenas tardes Gilberto, antes que nada pues agradecerte que hayas atendido la convocatoria del Instituto Estatal Electoral para participar como consejero distrital en este proceso electoral que estamos organizando 2018-2019. Mi nombre es Graciela Mezola Canseco, soy consejera electoral y pues me va a tocar conducir esta etapa de procedimiento que es la entrevista. En el caso tuyo Gilberto, veo que es la primera vez que estás solicitando ser consejero distrital, entonces el objeto de la entrevista pues tendrá es precisamente el conocer más acerca de tu persona, de tu trayectoria profesional y con el único propósito pues de valorar la idoneidad para el cargo de consejero distrital. Para ello pues tendremos 10 minutos de entrevista, te haría una serie de preguntas y solo te pediría que la respuesta seamos muy concretos y directos salvo en la medida, claro en la medida de lo posible porque hay respuestas que a lo mejor se tienen un poquito más. Y no sé si tengas alguna duda sobre la dinámica de la entrevista. No, pues no, solamente tal vez pues la pregunta va a ser... Si yo te hago la pregunta, ¿tú me das la respuesta? No, 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 sí. Ok. Suena sencillo. Bien, así es. Entonces pues yo iniciaría Gilberto con la entrevista y mi primera pregunta sería ¿por qué aspirar a ser consejero distrital? Bueno, este, me parece que es una, por ejemplo, unos institutos pues locales, ¿no? De, vaya, de lo que... Fue un poquito nervioso porque me están grabando, disculpe. No, no, de verdad. Este, pues que se encarga de realizar todo este tipo de trámites, ¿no? De la administración del, 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 no la administración del voto probablemente, pero pues sí la, vaya, la asegurarse de que las personas pueden elegir libremente. Yo me imagino que es algo muy importante en la democracia, ¿no? Este incluso lo comentaba un poquito antes cuando hice mi, mi, mi inscripción porque a fin de cuentas es bien importante que exista algo, un órgano que sea imparcial, ¿no? Porque pues yo he comentado un poquito que muchas veces si las personas que están implicadas en, en la, vaya, en la organización de las elecciones pues de alguna forma están como supeditadas a algunos intereses pues particulares o algunas personas o grupos que a lo mejor pues nada más velan por sus intereses. Entonces no es democracia de realidad aunque se está haciendo bien en ejercicio porque ellos pueden sesgar todo el asunto, ¿no? Pueden sesgar todo, toda la elección y eso podría pues impedir una democracia real, ¿no? Y ahí Gilberto acabas de comentar algo muy importante, ¿no? Estar sujeto a presiones de terceros para tomar decisiones. Y en este caso, en caso de ser consejero digital pues serás, de alguna manera, te podrías encontrar en una situación de ese tipo. Yo te preguntaría, ¿podrías narrarme alguna experiencia, ya sea en el ámbito profesional o en la vida cotidiana, donde hayas tomado tú ya una decisión o estés por tomar una decisión y un tercero te obligue a cambiar la decisión que ya habías tomado o que quiera incidir en el sentido de esa decisión? ¿Y cuál fue tu reacción? Bueno, pues por lo general cuando, por ejemplo, yo soy maestro, ¿no? Entonces, por lo general pues muchas veces, no quiero hablar mucho del tema porque es mi trabajo, ¿verdad? Pero muchas veces vienen otros maestros. Es algo así un poquito más, muy distinto que este ámbito, ¿no? Pero vienen muchos maestros y a veces buscan a uno predisponerlo precisamente en contra de otros alumnos, curiosamente, ¿no? Es una situación que me ha sucedido algunas veces sin mencionar nombre, nada, pero me incurio eso porque me dicen, no, pues es que este alumno es muy problemático y todo eso, ¿no? Y de alguna forma yo tanto como que, yo siempre quiero ser muy objetivo. Por ejemplo, las personas, la conducta yo creo que es lo más importante de las personas. ¿Cómo se comportan? Si en frente de mí, a lo mejor suena muy raro, ¿verdad? Pero si en frente de mí, un alumno se comporta como debe de ser en clase y me saca las buenas calificaciones y me hace los trabajos y todo. Yo no tengo por qué predisponerme en su contra porque algún otro maestro me venga y me diga, ah, este alumno es un mal alumno, ¿no? De igual forma, pues también hay muchas veces que los alumnos en grupo empiezan como a decir, ah, es que el maestro nos hace, es que nos dice, ¿no? Y a veces te das cuenta de que no, de que son opiniones que no son objetivas. Entonces, de alguna forma uno tiene que ser muy objetivo en cuanto a la conducta. Conforme se ve comportar una persona, es como uno va a ir tomando la decisión, ¿no? Frente a uno. Por eso entonces ves la actitud de la persona y tú dices, ah, pues es así o así, ¿no? Pero no tienes por qué dejarte predisponer, porque eso sucede mucho, ¿no? La gente viene y te habla de otra y te dice, ah, es así. Sí, y ahí Gilberto, una de las funciones importantes de un consejo distrital, por ser un órgano colegiado, pues es precisamente la construcción de consensos, de llegar a acuerdos, a resoluciones y en ese caso, pues no es una persona la que tomará la decisión, sino que serán cinco, el presidente y los cuatro consejeros distritales y tendrán que hacer ese trabajo de consenso. En ese sentido, pudieras tú platicarme alguna experiencia que hayas tenido, pues precisamente para construir consensos en tu vida profesional o cotidiana, que hayas participado en algún grupo donde se dé estas dinámicas de llegar a acuerdos, de consensar. Bueno, en dos ocasiones, este, en un tiempo trabajé en terapeuta, este, pues estoy trabajando en una dependencia gubernamental, ¿no? Este, bueno, no, dependencia, sí, 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 bueno, en DIC, ¿no? Estuve trabajando y ahí lo que hacíamos era que, pues cada terapeuta pues atendía a sus personas, a sus pacientes, pero una vez a la semana nos poníamos de acuerdo como para decidir o poner, como establecer criterios para hacer ciertos procedimientos, ¿no? Por ejemplo, el procedimiento de cómo ibas a canalizar a una persona, ¿no? A dónde tenías que mandar primero, ah, pues hacer un estudio socioeconómico, luego que se hace el estudio, al despacho jurídico y al día del despacho, la metías en una lista y la ponías en lista de espera, ¿no? Entonces, este tipo de procedimientos, primero, yo creo que lo más importante para tomar una decisión colegiada es la información. Si tú no presentas frente a un grupo, frente a un consejo, la información de la que dispones, todo se convierte como, ahora sí que en una decisión, pudiera decirlo, como política, ¿no? O sea, porque nada más es el parecer de la gente, primero tienes que informar a las personas y que en base a eso hay una discusión y se toma una decisión. Y en esta toma de consensos o de acuerdos, ¿en alguna ocasión tú no has estado de acuerdo con la mayoría o siempre has estado de acuerdo? Y si no has estado de acuerdo, ¿cómo lo has expresado y cómo has solucionado esa situación? Cuando ya es una decisión que es de la mayoría, pues uno ya no debe de, bueno, uno sí puede como que dejar su inconformidad expresa verbalmente, ¿no? O sea, es que estoy inconforme porque considero que este procedimiento no debe ser de esta forma, ¿no? Y las consecuencias pueden ser de estas, pero pues si a fin de cuentas ya se va a tomar la decisión, pues también quedan las consecuencias de quienes tomaron la decisión, ¿verdad? No es que uno se deslinde, pero pues voy a tratar de trabajar como ustedes me están pidiendo, sin embargo, pues es importante considerar las consecuencias de lo que puede suceder. Y también un poquito de tema, Gilberto, también en el desempeño de nuestra función electoral, pues hay principios que hay que respetar, entre ellos está el principio de la imparcialidad, y esto obedece, pues, a lo que se tiene que acordar dentro de un proceso electoral. Claro. En este caso yo te preguntaría, ¿tienes algún vínculo partidista, eres militante o afilado de algún partido político? Y segundo, te preguntaría, en caso de ser consejero distrital, ¿cómo garantizarías la imparcialidad en la toma de tus decisiones? ¿Cómo te blindarías para que no existieran estas presiones externas para que te obliguen a tomar decisiones? Pues yo pienso que simplemente cuando a uno lo van a querer obligar a tomar una decisión, llegan a un punto en el que tienen que hablar con uno, ¿no? Entonces, en ese caso, pues hay que ser muy asertivo, pienso, ¿no? O sea, hay que ser muy asertivo y decir, bueno, mira, esto es mi opinión. Eso es lo que yo pienso, las cosas deben de ser así, porque se me está pidiendo que no me inclina, le inclina la balanza hacia un lado o hacia otro, así que pues la decisión es esta, ¿no? Y pues no sé si puede haber consecuencias en ese tipo de casos, pero pues igual es como, tienes que ser una persona honesta, ¿no? Y no, yo pienso que además que todo estoy obligado mucho por mi historial, porque pues yo nunca pertenecí a un partido político. Muy bien, Gilberto, y ya para concluir la entrevista te haría una última pregunta. Hoy pretendes incorporarte al Instituto Estatal Electoral a través de la designación como consejero distrital, pero en este momento, como ciudadano del lado de la sociedad, ¿cuál es tu opinión del Instituto Estatal Electoral en cuanto a qué debilidades le ves, qué campos de oportunidades para mejorar, sobre todo la percepción ciudadana hacia la autoridad electoral local? Bueno, pues tal vez, yo pensaría que no sé si es por el desinterés de la gente, porque la gente en general no tiene como información al respecto, pero yo diría que muchas veces no se tiene muy clara la función que desempeña. A lo mejor yo pienso que una recomendación sería como dar a conocer más qué es lo que hacemos, ¿no? O sea, porque a fin de cuentas, pues la gente quiere saber, o sea, no digo que no sea transparente, o sea, digo que a lo mejor necesita como que hacerse más publicidad, o sea, en lo que se está haciendo, ¿no? Como que la gente sepa, ah, mira, el Instituto sirve para esto, ¿no? Y sabemos que lo que está haciendo el gobierno ahí es esto, ¿no? No, pues muy bien, Gilberto. Se nos fueron rápidos los 10 minutos, pero muy productivos. Pues no me resta más que agradecerte de nueva cuenta que hayas atendido la convocatoria al Instituto Estatal Electoral y pues estar atentos a la siguiente etapa del proceso, que es la designación. Esta etapa, como todas las anteriores, se están publicitando en nuestra página de Internet. Esta entrevista también será publicitada, como todas las entrevistas. Y estar atentos a la siguiente etapa, que será la etapa de designación, que también será igualmente publicitada. Pues muchas gracias, Gilberto. Muy bien, mucho gusto. Igualmente.